Esa es un gran gráfico que está en el lado de aquí. Está bien. Ahora... ... ... ... ... ... ... ... Pero voy a seguir ... y 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 ¡Aaah! ¡Gene fast travel! ¡Tamam, tamam! ¡Kullanuruz onu! ¡Gel! ¡Tamam! ¡Böyle haritada gezdikçe yeni şeyler keşfediyorsunuz işte! ¡Mükemmel şeyler! ¡Daha doğrusu! ¡Burada tonla yeni bir görev var ya! ¡Şunları da yapmamız lazım ha! ¡Habla şuraya uçalım biz! Tereceb ziyarete de jam deja Oooo, mira, piensa que nos puede asustar. 3. ¡Dans! ¡Dans! ¡Dafos! ¡Corn, hombre! ¡Nos vamos a dividir! ¡Tienes para todos! No soy un tío. No estoy buscando los guerrilleros que vivían aquí. Probablemente me ha ido a una trape de la otra con los demás. ¿Quién es que se escondía? ¿Dónde están los guardas de templo? Los guardas de templo están bajando. Todas las majas son un juego. Sí, ellos se arruinan como ratas. ¿Quién tiene que saber más? Voy a buscarla en la cruz de Putrid. Putrid Grove. Interesante, como los nombres son. Me gusta la frecuencia, si hubiera alguna. No hay gente decente que vean sus higas allí. ¿Eso es por qué crees que debería buscar mi amigo allí? No me gusta. Putrid Grove. ¿Dónde está? No sabía. Hay rumores que es un lugar para freaks y odioces. Estás bien ahí. Quizás. Lo que es, tienes que saber cómo llegar allí. Se dicen que tienes que llegar allí a través de las cerdas. Pero tienes que entrar en el exterior de la ciudad. Si tú sabes dónde exactamente, ¿no? Puedes preguntar un peguero. O spot yourself a feed. Follow in. Peguero y los pegueros tienen que darles a la cruz de los pegueros. Sí. Tienes que decir que los pegueros tienen un reino, un reino, un scepter y todo eso. No te preocupes, mate. Reino de pegueros? Es un monito. Sí. Tienes que iría a la cruz de la cruz. No te preocupes. Y cuidado de todos. Menga mismo no se va a la cruz. Si alguien me llamó. Me preguntara por qué. Es Menga. El dió de la cruz. 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 Esto es un perro de la cruz. ¿Crees que te da el derecho de cobrir su propiedad? Bueno. Los perros, de todas las tribunas, son los discos. Pero, por la ley, el guarda templo toma la posibilidad de sus propiedades. Y la regla de la ley aún no tiene nada. ¿Sabes que un pato puede salir a un peguero un metro? No tenéis. Si se puede salir. ¿Cuál quieres? ¿Cuál es tu punto? Me pregunté las preguntas, Addictor. Y los patos sepcionan los pescinos así como yo sepcionan la droga. Y empezar con los apuntes. No begrudas, no lugar para tus comunitas. No he hecho nada mal, pero te lo haré. Prueba o tarde, suerte siempre causas problemas. Y esta ciudad es mi para proteger. Mi. Y las Eternas Fires. Nada puedo hacerles para ti ahora, pero solo sé que sé que estás aquí. Una misión, una error. Tu te lo que hacer es inevitable. Voy a ser el primer a aprender de esto. Y cuando lo haré, va a ser un procedimiento standard. Como para cualquier magia que te dañe a esta ciudad. Seguro. ¡Muy bien! Ok, ¡ayna! ¡Ai! 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 ¡Gracias! ¡Ai! ¡Ya no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay algo que se sentía. Hay que volver a llegar. ¡Para! ¡Para! ¿Qué es lo que dice que estamos en el barco? ¿Qué es lo que dice que estamos en el barco? ¿Qué es lo que dice que estamos en el barco? ¿No es lo que dice Kingfisher? ¿Estas en el barco de dos días? ¡Tengo que ajustar la posición donde se despejaran las rodas! ¿Estamos más cautelos que pensé? ¿No podemos ir muy cerca? ¿No? ¿Estamos muy cerca? ¿No? ¡Para! 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 ¡Shh! ¡Me da un poco! ¿Dónde que te va? ¡Bien! ¡Me da un poco! Gracias. 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 A ver. Vuelvemos. Ahora es una vez más. ¿Qué es mejor? Lo es más pequeño que sea. Lo es más pequeño que sea. ¿Qué pasa aquí? Vení a見érseloslo. Lo puedes dejar que esté lejos aquí. Te quedas que no puedonosir. No, 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 tengo lo que no. Sightseeing, and they're curious about what's beyond this gate. Mi brother-in-law was curious. Worms, been eating him for five years now. Take a look, what do you see? Yellow eyes. They're a sort. You'd say you'd kill at me. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Hey, don't know, we've got to contribute to the Grimes' upkeep. Don't know the password. Hi, Abbey. Look at that. Oh. Catch. You my answer? Oh, right after you leave me your weapons. They'll be safe and alive. Fine, make sure you don't lose them. No words. We're waiting for you once you're done with the King. Oh, don't they know when they die? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tris! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tampul cubre 다� XLio!? Por ejemplo they as一個 valor de la granja. ¡Menga! ¡Suscríbete al canal! ... Mas vita viene de verdad. Menga me háido v comparación. Des десяones. Ob maioria del 50% de speakers vioysb These rebels sonido. Nитайski. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha pasado ahora? Estamos en suerte en este momento, pero... ...debería ir a la suerte. La rueda de la rueda. Cuidado. Hay una llave. Aquí hay una llave. Claude nos enviaría si no hubiera. Hay una llave en la llave. Here vamos a poder. ¿Habes en el barco? ¿Dónde estamos? Hay una barca en el barco. ¿Qué? Ah, aquí. No, 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 no. Acha da aina. 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 Acha. Acha da aina. 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 Acha. 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 Tris es una persona que vivimos con la vida Si me preocupaba si me preocupaba, me quedaría en esta ciudad. Creo que todas las ruedas estancé. Bien, se preparar un poco de magia de fuego para preparar. Una vez que activar el fuego, hablaremos un momento. Bien, ahora nos esperamos. Interesante. Nunca he tenido mucho gusto con ratos. Una vez, escucho uno con un forco en la oscuridad, intentando mostrarle a mis sensaciones de mi hermosa. Es un desastre, realmente. El problema era que nadie más lo veía. ¿Cómo pudieron en la oscuridad? Entonces, ¿qué piensas, rat catcher? Es una larga manera de caer, de ser asesorado a Temerius King. Me alegro que veas que te sientas segura y sientas. Reconciled? Estaba preocupado por verlo de nuevo. No te preocupes de que pueda ser agradable. Nos dijimos todo lo que hay que decir seis meses hace. No quiero volver a eso. No voy a volver a eso. Es solo... es una cosa decir algo y otra de lo que hacer. No voy a volver a ser amigos. Espero que nada te va a cambiar eso. Entonces, dime cómo está haciendo Yen. ¿Cómo sabes que la encontré? No respondiste a mi pregunta. ¿Cómo está Yen? ¿Cómo está bien? Eso es bueno. Me preguntar algo específico. No importa. Tengo mi respuesta. Tengo un llamado. Sobre mi hermanito. Yen. No sé quiénes son, Triss. Mi amigo me pidió que les notificó si encontré un mago, un hermoso, etcétera. No tenía el corazón para decirlo. Es un gran guión. Esto se quedó desde el principio. Es un sentimiento muy ligado, debería haber leído mientras tuviste la oportunidad. No me lo leído. Aquí lo creo que deberías hacer. Pueden ir y marchar a los chicos de aquí mientras todavía hay tiempo. No, no seas ridículo. No me contraté a sorcerer en order de pagar. Puedes ver mi consejo, mutants. Si no es tu negocio, quedes fuera de la parte. Gracias por el consejo, pero no puedo tomarla. Bien, habíamos hablado. Haz lo que debes. Solo recuerda, no puedo ayudar por estar en tu camino. Heard enough de esto, hijo. Así que lo he. No hay que dejarlo aquí vivo. No hay que dejarla aquí vivo. No hay que dejarlo aquí. No hay que dejarla aquí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No, 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 no. So you'll live and pay us double. Now. Fine. You'll coin. Now, get. Thanks, Geralt. You should try to keep better company. He was still better than some mages. You know, I've been thinking you might know something about Suri. And I just got an idea. There's an oniromancer in town, Kareem Terry. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Kareem's been very effective. We should at least talk. She's taken a job close by. Follow the canal, away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, Dejonkeer, is a rich bank. Not coming with me? I've got something to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. But you're the times. It was nice to see you again. You too, Geralt. You should go now. Before Kareem goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the Bix. Near the fish market. Stop by. Would it be nice? Alright. See you later. See you later. See you later. I'm going to trust my soul. I'm going to trust my soul. See you later. See you later. See you later. I'll catch you later. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Puedes hacer un trabajo? Solo Me gusta ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora No, 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 no. Yeter de gayet açıldı. Diyarıda koydu zaten. Ben bunları niye değiştirdim ki anlamadım. Tamam. Çakallar ya! Çek karımdan. Ne var aranda? Bienvenidos ¿Qué significa? Así que... ¡Hasta la casa! ¡Hasta la casa! ¡Hasta la casa! Yo soy un pueblo. 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 ¿Estás pasando por el pueblo? ¿Estás pasando por el pueblo? ¿O buscas algo específico? ¿Quién te preguntan? ¿Rudolf de Jonquier? De esos años de Jonquier, sí. Mi abuelo llevó a la ciudad. Yo ahora tengo el gran plan. No necesitaba una recomendación. El nombre sería suficiente. Mi padre siempre dijo, o deberías saber tus beneficios, hermano. No escondí el hombre. Estoy buscando a Corine Tilly. Entonces llegamos al lugar correcto. Corine está dentro. He estado aquí por unos días. ¿Dónde está la historia de la casa? ¿Por qué necesitas saber la historia de la casa? ¿Eres un historiador o en un viento? No. 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 ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Séterna! Tavan, atik... ...Tavan arasına bak... Oh, atik'i bekleyin... Söyleyeyim, please... ...Tavan arasına bak... ...Katta açıkçı zon... ...Katta açıkçı zon... Cammal, corco. Bir kere kaldı burada. Hiçbir şey yok gibi. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Fırını incele. Aşağı incez. Fırını nereden bulayım ben şimdi sana? Of. Daha da buldum. Bir saniye hemen geliyorum. Altyazı M.K. 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 So I'd like you to let her wake up Little Sarah doesn't want us to wake Little Sarah wants to play You're lucky I know you're a harmless goblin But others might not know And then And don't you know I'm a goblin, eh? Elsa, eh? Eh? If it looks like one and acts like one Trust me, you're a goblin You give the dreamer nightmares And won't let her wake up Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone Everything's a great What I love is when this big hen chases her Hen's got these reds Why do you live in a haunted house? Tell me what it's like The house ain't always Not one bit I just pretend it ain't Make everyone think that It was sitting there all empty Oh, I know too Big he from the bank when came and lost it No, 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 frankly Especially not deliver So I decided to give him a scare Gave the banker a really big scare See, he paid a lot for this house And won't give it up easily Which is why you need to find another home I don't want to I don't I won't See now, wanna do this the nice way And you just won't let me What do you do to me? Eh, eh, eh Burdock How things hate the scent? How would you like a whiff? You're stupid and a pig I'm sorry What does it mean? I don't know This is an old I don't know I don't know I don't know That's what I know I have to do I've done I don't know But I can do Did you show I can do I can do I can do You can do ¡Suscríbete al canal! 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 Pero... es tan malo. Si alguien hará lo mismo con ti algún día. Pero... ¡Puede esta maldita! ¡Vale, tu pule! ¿Quién eres? Tris Merigold sent me to see you. ¿Qué? Horrible nightmares. No es supposed to do my history at this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. Oh, me sound foolish. But in a dream. Well, it was all too real. Not at all, I'm losing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to work with it. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank you. Very much. The dream is that you are for. Any way I can pay you back. There is, actually. I'm looking for a young woman that was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I thought it's full of cutbacks. Find me the golden stager. I went to Reno. Alright. See you there. I saw Miss Kareem leave, but you refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? Burned some burdock in the stove. Goblin couldn't stand the smell and fled. And Kareem simply awoke. Anyway, house is clean. Excellent. I must admit the experience has put me off the building. I shan't keep it. I'm mindful of the reward I owe you, and you'll receive a sizable commission. As soon as I'm able to sell the house. Come by from time to time and ask. The de Jongkir's never break their word once given. Thanks. Yeah. Watch it, Trag. 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 So, let's try to get to see it. What's going on? Si te preguntes algunas preguntas, debes responderlas. Es importante que sea verdadero. Respira desde tu corazón. Empezamos. Empezamos. Dime una memoria que tienes de esta mujer. ¿Qué por? Haz lo que me pido, por favor. Necesito la mayor, más completa memoria que tienes de esta mujer. Ciri. La nombre de la mujer es Ciri. Ciri. La pierna su cuerpo. Coged her el último momento posible. La mayor memoria, por lo menos, de ella, de salir de una habitación de una habitación de una habitación. Una vez, de una taza, de decir que era desplazada. Sabía que Ciri estaba matando. Era inalienable. Pero estaba perdida en el frente de eso. Entendido. Entendido. ¿Puedes decir algo más que me decirte? Sí, creo que sí. En ese caso, soy yo. Continuamos, pero... ¿Puedes decirte? ¿Puedes decir que la mujer tiene habilidades? ¿Puedes decirte? No, no, no. Se llamen a Ciri la señora de espacio y el tiempo. Cuando me pregunté por qué. Ella... ...travella entre mundos. Acabas que no sé cómo hablar de esto. No entiendo mucho de lo que me dijo. Solo sé que hay más que viajar a diferentes lugares. Y que Ciri lleva un gran poder en su sangre. Entiendo. ¿Puedes decir más? No. ¿Puedes empezar? Naturalmente. Sabes que te preocupes de ella. Pero tú te... ... las emociones que te preocupas con Ciri. Continuamos, por favor. Hazte a ser cómodo. Y intenta descargarse. ... ... ... ... ... Take my hand and tell off of Ciri. Tell me where you think Ciri could. Who could be at her side? Mm-hmm. If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you know? Yennefer wasn't in Novigrad. Triss was. But Ciri never found her. Maybe Dandelion. They liked each other a lot. They liked each other. They liked each other. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Şerefsiz yaveri ne ya? Gel. Gel. Gerçekten. 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 No. O. Gdy... ... ... O... Gracias por ver el video. Gracias. 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 O da ben de benceyiz. Belki de lakin olayım. Hadi gidelim. Ve hatırlayın. Bizi yokturuz. Bir şey yokturuz. Yeni bir şarkı. Bir bin bir şarkı. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.